Hola chicos, nuestro grupo está conformado por Juliette Caterin Valentín, Nelly Alejandra Ávila, Natalia Alfonso, Lisset Sofía Pérez y quien les habla, Andrea Carolina Salazar. Nosotros les vamos a hablar sobre la denominación, componentes, mecanismos y factores que inciden la activación de las enzimas. Empezaremos hablando sobre la denominación. Se designa a las enzimas añadiendo el sufijo asa al nombre del sustrato o bien a una palabra que describa su actividad. El nombre sistemático de una enzima consta de tres partes. El sustrato preferente, el tipo de reacción realizada y la terminación asa. La clasificación de las enzimas se hace distribuyéndolos en seis grupos conforme a la naturaleza de la reacción catalizada. Las cuales se dividen en seis grandes grupos. El primer grupo, óxido reductorasas. El segundo grupo, transferasas. El tercer grupo, hidrolasas. El cuarto grupo, liasas. El quinto grupo, isomerasas. Y el sexto grupo, ligasas. Grupo 1. Clasificación sistemática de óxido reductorasas. Bueno, ellas catalizan reacciones de óxido reducción. Lo que es decir que hacen una transferencia de hidrógeno o electrones de sustrato. En el número sistemático de las óxido reductorasas, el primer dígito es el del grupo. Por ello, todas ellas llevan el número 1 en dicha posición. El segundo elemento del número sistemático de las óxido reductorasas es el subgrupo. En la mayoría de los casos, pero no en todos, los subgrupos dependen de la naturaleza del dador electrónico. Por ejemplo, 1.1 actúan sobre grupos alcohol. 1.2 actúan sobre grupos aldeído. Algunas reacciones enzimáticas catalizadas por óxido reductorasas. En estas tenemos las deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, oxigenasas y las hidroxilasas. Las deshidrogenasas eliminan hidrógenos en la molécula. Lo que hacen es transferirlos a los nucleótidos NAD o FAD, que se reducen recogiendo dos átomos de hidrógeno. El sustrato sobre el que actúa queda oxidado y normalmente aparece con un doble enlace de oxígeno al carbón. Ahora tenemos las oxidasasas. Ellas transfieren dos electrones desde el dador al oxígeno formándose de peróxido de hidrógeno. Las peroxidasas se encargan de catalizar la oxidación de un amplio número de sustratos orgánicos e inorgánicos, utilizando el poder oxidante del peróxido de hidrógeno. Una característica de estas es que en su mayoría son hemoproteínas. Ahora las hidroxilasasas. Ellas cumplen la función de añadir un grupo hidróxilo y van a estar reemplazando un átomo de hidrógeno. Este va a oxidar el compuesto. Los hidrógenos van a incorporar un átomo de oxígeno molecular en el sustrato. Y lo último mencionado forma una molécula de agua. En el segundo grupo encontramos las transferasas, que son enzimas que catalizan la transferencia de un grupo funcional de una molécula donante a una receptora. Estas se clasifican sistemáticamente como transferencia de grupos monosacáridos. Monosacáridos, glicosomiltransferasas, transfieren grupos alqui o aril, que son distintos a los metil. Tienen transferencia de grupos nitrogenados y transferencias de grupos fosfatos. A continuación, les recargaré en cada uno de estos. Bueno, tenemos el grupo de transferencia de monosacáridos. Que este se utiliza normalmente como el coenzima de metionina. La transferencia de los restantes del grupo se hace a partir de la coenzima fosfolina. Estas últimas tienen una particular importancia en la síntesis de los nucleótidos. Encontramos el glicosiltransferasa, que estos transfieren restos de glicosilos entre el dador y el aceptor. En ocasiones, pues, el aceptor es el fosfato inorgánico. Y esta reacción suele ser reversible en condiciones intracelulares. Esta enzima es de gran importancia metabólica. Y también está el glucógeno fosforilasa, que esta es una enzima que tiene una amplia importancia en el metabolismo. Por la catalización de las reacciones de degradación del glucógeno. De allí el nombre de glucógeno fosforilasa. Esta reacción de degradación es una fosforilisis. De allí viene, pues, el nombre de la enzima. Encontramos el subgrupo que transfieren los grupos nitrogenados. Este es un grupo que se encarga de las enzimas encargadas de la transferencia de grupos nitrogenados. Y estas catalizan el intercambio de un grupo amino entre un aminoácido y un cetoácido. Un cetoácido son ácidos orgánicos que contienen un grupo funcional cetona y un grupo carboxilo. Y se utiliza como coenzima del pirodoxal fosfato, que es un grupo prostético que se caracteriza por presentar un aldeído constituyente en el carbono 4, pues, de las pirimidinas. Encontramos en el siguiente subgrupo del asparto aminotransferasa, que estos catalizan la transmisión de asparto con función de glutamato y que corresponde, pues, a un cetoácido, como antes se lo había explicado, que es un cetoácido. Es una reacción fácilmente reversible, es muy importante en el metabolismo de los aminoácidos. Y se trata de un homodímero que se utiliza el pirodoxal fosfato, pues, como un cofactor. Estos se presentan principalmente en células eucariotas, en dos isoenzimas, una citoplasmática y la otra mitocondrial. Encontramos la alanina aminotransferasa como otro subgrupo. Esta se trata de una reacción muy similar a la anterior, es decir, a la de asparto aminotransferasa. Esta tiene una gran importancia metabólica, ya que es un heterodimero que presenta isoenzimas citoplasmáticas y mitocondriales. Esta enzima se induce por la glucocorticoide. También encontramos las fototransferasas o comúnmente llamadas quinazas. La importancia de estas enzimas deriva, pues, del hecho de ser enzimas activantes de multitud de sustrato. Esta se encuentra en el metabolismo en forma de ésteres fosfóricos y tiene una gran importancia, ya que se encuentra en enzimas como el ADN polimerasa y el ARN polimerasa. Por último, encontramos la creatinquinasa, que son aquellas enzimas que transfieren un grupo de fosfato desde el ATP a la creatina para formar creatin fosfato. Estos son muy abundantes en tejidos, músculos como el esquelético, el cerebro y espermatozoides. Y le adquieren, pues, a estos músculos gran energía. Esta enzima tiene una gran importancia en la química clínica, ya que se utiliza como marcador de infarto, pues, en el miocardio. En el grupo número 3, encontramos las hidrolasas, que son enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis. El nombre de hidrolasas se forma a partir del sustrato seguido de hidrolasa. Y estas se clasifican sistemáticamente en hidrólisis de enlaces éster, glucosidasas, peptidos de hidrolasas, hidrolizan ácidos anhídridos. Y a continuación les explicaré cada uno de estos subgrupos. Bueno, en el primer subgrupo encontramos la hidrolización de enlaces ésteres, que es una enzima que hidroliza la acetilcolamina a acetato y colamina. Entonces, de esa manera se interrumpe la acción de este neurotransmisor en el receptor de colinérgicos. Esta hidroliza una gran variedad de esteres fosfóricos y se caracteriza, pues, por tener un óptimo pH alcalino. Esta tiene un importante papel en el proceso de osificación. En el siguiente grupo encontramos la fosfatasa ácida, que esta es una enzima que tiene una gran cantidad de fosfatasa ácida. Y también tiene la capacidad de catalizar transfosforilaciones. La principal diferencia que radica, pues, entre esta es que el pH óptimo es de 5 a 6. Y pues de allí su nombre, de fosfatasa ácida. También encontramos el glicócido hidroliza, que es un gran número de enzimas, cuya función consiste en la hidrólisis de enlaces glicócidos. Tiene un gran interés biotecnológico en la industria del almidón, de la celulosa y de otros productos naturales. Este cumple una función esencial en bactericida, ya que hidroliza los enlaces B, glicócidos establecidos, pues, en los residuos del N-acetil murámico. Haciendo, pues, que la glucosamina de los péptidos bacterianos sea más resistente. Encontramos el tiolproteinasa, en este, principalmente la papaina, que se extrae del látex de la papaya. Hidroliza una amplia variedad de enlaces peptídicos. Y tiene muchas aplicaciones en la tecnología de alimentos. También encontramos la proteínasa ácida, en esta, la pepsina, que se trata, pues, de las enzimas propias de la secreción gástrica. Se produce por el simógeno. En estas células, principalmente, se encuentra la mucosa gástrica. Y se activa a través, pues, del pH ácido, del contenido gástrico. Tiene una particularidad de tener un pH óptimo de acción muy bajo entre 0 y 2. En el grupo número 4, encontramos las liasas, que son enzimas que catalizan reacciones de rotura o establecimiento de un enlace. De forma que la reacción puede describirse, pues, como una adición o una sustracción de un grupo. Desde un doble enlace. Estas tienen una clasificación sistemática, que es la siguiente. Líasas CC, Líasas CO, Líasas CN, Líasas CS, Líasas C halógeno, Líasas PO y, pues, otro tipo de liasasas. En las liasas CO, encontramos las hidrolasas. Y estas enzimas catalizan adición o eliminación de agua en el doble enlace. En el grupo número 5, encontramos las isomerasas, que estas catalizan el reagrupamiento dentro de la misma célula. A pesar de ser aparentemente, pues, enzimas monosustrato, muchas de las veces las reacciones catalizadas por estas enzimas son muy complicadas. La clasificación sistemática de este grupo es la siguiente. Las racemasas y epimasas, las isomerasas cis y trans, oxidorreductasas intramoleculares, transferasas intramoleculares, que pueden ser mutadas. Las liasas, las liasas intramoleculares y, pues, otro tipo de isomerasas. En el subgrupo 1 de las racemasas y epimerasas, encontramos que estas enzimas catalizan la inversión de configuración de un grupo asimétrico. Y son importantes las que actúan sobre los aminoácidos y sobre los monosacarios. Un ejemplo de este es la amina racemasa, que es una enzima muy importante en el metabolismo bacteriano, en la que la dealanina es necesaria, pues, en la síntesis del péptido glucano. En el subgrupo 2, encontramos las isomerasas cis y trans. En este grupo se cataliza la isomeración cis y trans en torno, pues, al doble enlace. En el subgrupo número 3, encontramos las oxidorreductasas intramoleculares, que estas tienen una gran importancia, por ejemplo, en las enzimas que intervienen en las aldosas y en cetosas, que la función de estas es transferir dobles enlaces entre carbonos de las mismas moléculas. En el subgrupo número 4, encontramos las transferasas intramoleculares mutadas, que estas contienen, pues, transferasas, generalmente reciben el nombre de mutadas, ya que catalizan la transferencia de un determinado grupo de una parte a otra, pues, de la misma molécula. Y, por último, encontramos el grupo de las ligazas, que estas forman enlaces, pues, con gasto de energía. Catalizan la unión de moléculas entre CIO, CIS, CIN y CC. En estas encontramos la sintetasa, que requiere, pues, ATP, y la sintasa, que no requiere de ATP. En algunas reacciones enzimáticas, catalizadas por las ligazas, encontramos las ligazas CO, que forman enlaces CO entre ellas. Esto corresponde al aminoacil del ARN de transferencia sintetasa, que es una enzima encargada de la activación de aminoácidos en la síntesis de proteínas. Un ejemplo de esta es la tirosina de ARN de transferencia ligaza, que esta es una enzima, pues, que se encarga de la unión del aminoácido a su ARN de transferencia específico. Y la reacción, pues, depende del ATP, formándose una primera fase entre el aminoacil y el adenindlo. En el subgrupo número 3, encontramos la ligaza CN, que entre ellas destacan la asparagina y la glutamina sintetasa, que son encargadas de la introducción del NH3 en el carboxilo terminal de un asparto o glutamato. En el subgrupo número 4 de las ligazas CC, estas enzimas son encargadas de la formación de enlaces CC. Normalmente se encuentran en relaciones de carboxilación, por lo que estas enzimas son llamadas carboxilasas y no se deben confundir, pues, con las descarboxilasas. La mayor parte de ellas contienen biotina como un grupo prostético. Un ejemplo de esta es la acetil-CoA carboxilasa, que esta es una enzima multifuncional, que es el prototipo de la enzima conocida como carboxilasa. Esta utiliza la biotina como cofactor y es una enzima sometida a la regulación con efectos alostéricos y modifica, pues, el coalente a través de la fosforilización. En este encontramos tres tipos, que son el inhibidor, el activador y la coenzima. Bueno, en el inhibidor tenemos que es un agente cuya presencia en la reacción hace disminuir la actividad enzimática. Existen inhibidores que alteran la irreversibilidad de la estructura de la enzima y su efecto. Por lo tanto, pues, no se desaparece al eliminar el inhibidor. Estos son llamados inhibidores irreversibles, pues, ya que si crean una alteración en la enzima, al desaparecer, la enzima, pues, no va a recuperarse, pues, del todo. Este se fija reversiblemente a la molécula enzimática y, pues, su efecto va a desaparecer cuando sea eliminado. También encontramos el activador, que es lo contrario del inhibidor, que este es un agente cuya presencia en la reacción hace que aumente la actividad enzimática. La presencia de este agente es muy importante y es obligatoria, ya que al no existir, la enzima no va a realizar su proceso adecuadamente y no se podrá activar para hacer la reacción, pues, más rápida. Y encontramos la coenzima, que este es un componente adicional, aparte, pues, de la enzima y el sustrato, que es necesario para la reacción enzimática y tiene una particularidad en la participación de muchas enzimas diferentes. Algunas de ellas, como los nucleótidos flavínicos, suelen volverse al estado original al término, pues, del ciclo. Muchas de las coenzimas tienen estructuras químicas complejas que no pueden ser sintetizadas, pues, por nuestro organismo. Por lo general, no se trata, pues, de todas las moléculas, sino, pues, de algunas en específico. Muchas de las coenzimas son vitaminas, pero, pues, no se deben confundir con el término, ya que todas las coenzimas no son vitaminas, ni todas las vitaminas forman parte de las coenzimas. Un ejemplo de estas es la isoenzima, que esa enzima permite la entrada de glucosa en el metabolismo a través de la transformación de glucosa a fosfato presentes en diferentes formas según, pues, el tejido que sea. Bueno, en los mecanismos de acción de las enzimas, entonces, se encuentra la reacción espontánea. Esta reacción tiene como producto final, pues, la energía libre de Gibbs. Para que este procedimiento ocurra, entonces, se requiere, pues, un aporte inicial de energía. A esta energía, pues, se suministran los reactantes para que la reacción transcurra. A esta energía se le llama energía de activación, más conocida como Ea. Cuando esta energía de activación es menor, es más fácil, pues, que esta reacción ocurra. Entonces, pues, ahí en la imagen se ve como un perfil energético de una reacción espontánea. Pues, ahí se puede observar los reactantes y la activación de energía. Pues, ahí se ve el producto final, pues, como ya le dije, tiene que ser menor. O sea, tiene que ser, la energía libre de Gibbs tiene que ser menor. Bueno, también se encuentra la reacción catalizadora. Esta reacción consiste, pues, en disminuir la energía de activación. En la imagen, se puede observar, pues, donde se ve la flechita, cómo baja la energía de activación. Para que estos procesos ocurran, entonces, tiene que haber una reacción química. Entonces, esta reacción química lo que hace es que las moléculas de los reactantes, los reactantes son los sustratos. Entonces, se choquen con una energía. Y la enzima lo que hace es que los sustratos se unan a su centro activo para que la reacción se produzca. Y esto modifica, pues, las propiedades del sustrato unido al centro activo. Esto debilita los enlaces y, pues, facilita la formación de nuevos. Bueno, entonces, los modelos de la activación enzimática. Tenemos, como primero, el modelo de llave de cerradura. Este es un modelo que hace que la estructura del sustrato y la del centro activo sean complementarias. Así como su nombre lo dice, pues, como una llave encaja en una cerradura. Pues, en la imagen se puede ver cómo el sustrato encaja perfectamente en el sitio activo. También tenemos el modelo del ajuste inducido. Entonces, este hace que el sitio activo adopte la conformación de la presencia del sustrato. Lo que genera es que se provoque un cambio conformacional que da, pues, lugar a la formación del producto. Entonces, pues, en la imagen se puede observar. Bueno, entonces, primero, pues, se encuentra como el sitio activo y el sustrato. Entonces, ahí después se unen. Y esto hace que la enzima cambie su forma, pues, al momento en que el sustrato se una. Después ya se encuentra el producto y al final, pues, este sustrato, bueno, el producto que genera, pues, salga del sitio activo. Factores que afectan la actividad enzimática. Son aquellos agentes o condiciones que pueden modificar el funcionamiento de las enzimas. Las enzimas son una clase de proteínas cuya función es acelerar las reacciones bioquímicas. Estas biomoléculas son esenciales para todas las formas de vida, como plantas, hongos, bacterias, protistas y animales. Concentración de enzimas. A medida que aumenta la concentración de enzimas, la velocidad de la reacción aumenta de manera proporcional. Sin embargo, esto es así solo hasta cierta concentración, pues, es un momento determinado, la velocidad se hace constante. Esta propiedad se utiliza para determinar las actividades de las enzimas séricas, del suero sanguíneo, para el diagnóstico de enfermedades. Concentración de sustrato. Al aumentar la concentración de sustrato, se incrementa la velocidad de la reacción. Esto se ve que más moléculas de sustrato colusionaran con las moléculas de enzima, por lo que se formará el producto más rápidamente. Al superar ciertas concentraciones de sustrato, no habrá ningún efecto sobre la velocidad de la reacción, pues las enzimas estarían saturadas y funcionando a su máxima velocidad. Bueno, entonces, la temperatura. A medida que va aumentando la temperatura, ésta aumenta a su vez la actividad enzimática y, en consecuencia, la velocidad de la reacción. Las temperaturas muy altas desnaturalizan las enzimas. O sea, esto significa que el exceso de energía rompe los enlaces que mantiene su estructura y esto hace que no funcionen de manera óptima. Así, la velocidad de la reacción disminuye rápidamente a medida que la energía térmica desnaturaliza las enzimas. Bueno, entonces, este efecto se puede observar de manera gráfica en una curva en forma de campana, donde se relaciona la velocidad de reacción con la de la temperatura. La temperatura a la que se produce la velocidad máxima de la reacción se denomina temperatura óptima de la enzima, que se observa en el punto más alto de la curva. Este valor es diferente para las distintas enzimas. La mayoría de las enzimas en el cuerpo humano tienen una temperatura óptima de alrededor de 37.0 grados centígrados y, a medida que aumenta la temperatura, inicialmente la velocidad de reacción aumenta debido al aumento de la energía cinética. El efecto de la ruptura de la unión será cada vez mayor y la velocidad de la reacción va a comenzar a disminuir. Bueno, entonces, el pH, los cambios en la concentración de iones de hidrógeno, va influyendo consideradamente en la actividad de las enzimas, debido a que estos iones poseen carga que generan fuerzas de atracción y repulsión entre los enlaces de hidrógeno iónicos de las enzimas. Esta interferencia produce cambios en la forma de las enzimas, afectando así su actividad. Cada enzima tiene un pH óptimo en el que la velocidad de reacción es máxima. Así, el pH óptimo para una enzima va dependiendo de dónde funciona normalmente. Por ejemplo, las enzimas intestinales tienen un pH óptimo de aproximadamente 7.5, este es ligeramente básico. En contraste, las enzimas en el estómago tienen un pH óptimo de aproximadamente 2. Bueno, por último, tenemos los inhibidores enzimáticos. Estos se clasifican en inhibidores competitivos y inhibidores no competitivos. Entonces, los inhibidores enzimáticos, estas son sustancias que afecten negativamente la función de las enzimas y esto ralentiza o en algunos casos detiene la catálisis. Hay dos tipos comunes de inhibición enzimática, que es la que les nombraba anteriormente. Entonces, vamos a comenzar con los inhibidores competitivos. Esto es un compuesto químico similar a un sustrato que puede reaccionar con el sitio activo de la enzima. Cuando el sitio activo de una enzima se ha unido a un inhibidor competitivo, el sustrato no puede unirse a la enzima. Los inhibidores no competitivos, entonces, también es un compuesto químico que se une a otro lugar del sitio activo de una enzima, llamado sitio olestérico. En consecuencia, la enzima cambia de forma y ya no puede unirse fácilmente a su sustrato, por lo que la enzima no puede funcionar correctamente.